en Estados Unidos, pero sus papás son mexicanos. Sí, crecí en una familia muy mexicana, así que la verdad, digo, sí, nací en Estados Unidos, pero me siento más mexicana que americana, la verdad. ¿Y tus comidas favoritas de dónde son? Mexicana, definitivamente. Tú te iniciaste, cuéntale al público cómo te iniciaste, Elizabeth. Inicí en un reality show en Miami, y era protagonista de novela, e inicié ahí empezando a ver que sí me gustaba la carrera primero que nada, entonces ahí básicamente te preparan para la actuación, te dan clases de actuación, y ahí, bueno, tú decides si quieres continuar con esta carrera. Y ahí conociste al amor de tu vida, que es el sueño de todas las mujeres de México y América, William Nevy, soy tu dota. Ahí nos conocimos, sí. Y se dio un gran amor. Un gran amor que tuvimos un bebé, imagínate. Nunca creímos que la verdad iba a durar para nada, porque él vivía en Miami, yo vivía en Los Ángeles, pero las cosas pasan, si tienen que darse, se van dando y... La gente te conoce como la esposa de William Nevy, pero no saben que llevas una gran trayectoria. Sí. Que eres protagonista de telenovelas. ¿Cuántas telenovelas has hecho? Nunca he hecho... Esta, esta es mi... La gente te conoce como la esposa de David.